La Comisión de Detenidos de Palestina ha informado de que la Policía de Israel ha detenido a más de 400 personas tras su incursión en la mezquita de Al-Aqsa, en Jerusalén, en la madrugada de este miércoles, una operación que ha dejado varios heridos. Los detenidos han sido trasladados al Centro de Detención de Atarot para la investigación mientras reportan decenas de heridos de diversa variedad. Por su parte, la Media Luna Roja Palestina ha informado de al menos siete heridos. Dos de ellos han sido trasladados al hospital al haber sido agredidos y alcanzados por balas de goma. El Ministerio de Exteriores palestino ha condenado la agresión de las fuerzas de ocupación en la mezquita y ha advertido de sus repercusiones a través de un comunicado en sus redes sociales, con el que han condenado enérgicamente el asalto y el lanzamiento de balas y bombas de gas venenosa contra los fieles. En la noche del martes, fuerzas de la Policía de Israel trataron de evacuar dicha mezquita, en un momento en el que cientos de fieles se encontraban reunidos como parte de la celebración del Ramadán musulmán, algo que ya ocurrió durante la pasada semana, también durante la celebración religiosa.